El campo de la comunicación-educación en Argentina, en nuestra región, ha tenido un crecimiento intenso, una trayectoria que ha podido incluir distintos debates, distintos planteos. Lo veo también como un momento de creciente consolidación de ciertas perspectivas, pero esas perspectivas también se sustentan en todo un trabajo de lo que ha sido desnaturalizar, de construir, que para mí es una operación política, ciertos sentidos hegemónicos de la comunicación y de la educación. Y creo que eso ha sido una dimensión política muy importante que ha venido consolidando esta última etapa con la riqueza de otros aportes, de distintas experiencias, el cruce entre problemáticas que atraviesan otros campos, por ejemplo, en mi caso, el campo de juventudes, de estudios en juventudes, donde creo yo hace un aporte también a esta mirada, a estas trayectorias de la comunicación-educación, en el sentido de que permite pensar, deconstruir, desnaturalizar modelos adultocéntricos que aún están presentes en nuestras miradas de la educación, de la comunicación y de la política, básicamente. Siguiendo con esta línea, creo que tenemos que seguir en el reconocimiento de la politicidad que tienen distintas experiencias de intervención y de prácticas juveniles, que muchas veces por estar atados a ciertas visiones de la política, pensábamos muchas veces que la política en la escuela se hace cuando hay un centro de estudiantes y eso creo yo que más que abrir nuevas posibilidades, nuevas prácticas, digamos, el reconocimiento de nuevas prácticas, lo que ha hecho es invisibilizarlas. Entonces, creo que ese es uno de los desafíos. El otro desafío que me parece importante tiene que ver con el contexto actual, el contexto nacional, el contexto de las provincias. Creo yo que en estos últimos tiempos hubo una especie de soslayamiento de la dimensión política de la educación y de la comunicación. Creo que lo que se viene, digamos, ocultando o queriendo normativizar es la dimensión política de la educación. Cuando el gobierno nacional o los funcionarios dicen, no, este paro de los docentes es político. Parecería que hay paros que no son políticos. Y creo yo que justamente lo que se intenta con una serie de políticas actuales de educación es justamente dividir. Por un lado parecería que la educación es neutral, es aséptica, es técnica. Y por el otro está lo que es la militancia. Y creo yo que esto, el campo de la comunicación, educación, tiene que entenderlo como un desafío de insistir y de instalar en los debates, en el espacio público, esta mirada que tiene una trayectoria impresionante en nuestro campo. Pensemos, no solamente desde Freire, pensemos desde Gutiérrez, desde Saúl Taborda, desde Mario Caplún, todos han reconocido y resignificado en sus contextos la dimensión política de la comunicación y la educación. Y por supuesto Jorge Huergo, que ha sido el que, creo yo, permitió pensar esas categorías, esas lógicas binarias que atraviesan el discurso hegemónico del campo, pensarlas para poder visibilizar en ese campo y sobre todo en la matriz de escolarización lo que ésta excluía sobre la educación y la comunicación popular. Creo yo que él es uno de los investigadores intelectuales que ha permitido justamente reconocer ese campo y cómo está atravesado y cómo atraviesa, digamos, un montón de debates y rompe con la lógica de la escolarización. Gracias por ver el video.